La Comida La Comida no se tira La Comida no se tira Es un regalo de la vida La Comida no se tira, eso tienes que aprender Porque eso no es mentira, todo tienes que comer La Comida no se tira, eso tienes que aprender La Comida no se tira, eso tienes que aprender La Comida no se tira Una semana, como 50 niños de 50 kilos. ¿Te imaginas lo que supone todo el colegio? Esto no es mentira, la comida no se tira. 8.500 niños y niñas mueren al día a causa de la desnutrición severa. La comida cada día, por esta ración, eres un ejemplo. Con lo que hemos tirado tercero y quinto, podríamos alimentar cada 125 niños y niñas. ¡Es el antón! ¡Queremos hacer algo! ¡La comida no se tira! Esto no es mentira, la comida no se tira. La comida no se tira. Un convenio con el París 300. La comida no se tira. ¡Aquí se tira! ¡Es que la comida no se tira! Esto es muy importante porque hay gente... ¡Eso no es mentira! ¡La comida no se tira! ¡Eso no es mentira! ¡La comida no se tira! ¡Ah! ¡No me hacía! ¡Nada! ¡Se ha hecho la rica! Si agarrarás comidas no tires más naranjas Las naranjas están muy ricas Y por eso si ayudamos salgaremos mogollón ¡Oye! Quiero encontrar un partido de vitaminas ¡La comida no se tira! ¡In a pobresa, Julán! ¡In a pobresa, Julán! ¡Komidas! ¡Zum!